Una ampliación de derechos, de construcción de ciudadanía en que estamos empeñados, el Gobierno Nacional, y bueno, este es un ámbito más y un ejemplo más del derecho de cada ser humano a ser quien es, y a que se respete esa identidad sexual autopercibida, bueno, a través de facilitarle sus condiciones laborales, si se trata de un detenido, las circunstancias de su alojamiento, porque, bueno, no queremos que se concreten políticas antidiscriminatorias, sabemos que eso ocurre y que, bueno, las personas que tienen este tipo de situaciones sufren una cantidad de agravios, de agresiones, bueno, la idea, usted sabe, de la Presidenta que repite permanentemente, es esto de en cada acto de gobierno, en cada acto de gestión, es seguir ampliando ciudadanía, reconociendo derechos, y bueno, permitiendo que la gente viva plenamente en libertad y respetada, en este caso, en su identidad sexual. Las personas que tengan este tipo de situaciones pueden dirigirse a los consejos integrales que hay en cada fuerza de género y ahí, bueno, plantear su situación y, bueno, que se les modifique o se les registre, digamos, de otra manera, en función de lo que ellos mismos declaren. Es decir, en cada ámbito todos deberíamos hacer las normas, las resoluciones que permitan que se viva libremente en la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!